puedan contratar publicidad en medios dentro de un límite de gasto establecido. Asimismo, eliminar el numeral 10 del artículo 219 de la Constitución de la República. Se somete a votación esta propuesta de la legisladora Mae Montaño con la presencia de 104 asambleístas. 104 legisladores se registraron para esta votación de un total de 137 y ha comenzado esta votación en su mayoría. Hay abstenciones, hay un voto negativo y hay 13 votos afirmativos, 14 ya. Vamos a conocer los resultados oficiales en breve por parte de la Secretaría. Sin embargo, todo apunte y conforme podemos apreciar de la gráfica, no existirían los votos suficientes para respaldar esta propuesta de resolución para el inicio del procedimiento de reforma parcial a la Constitución en relación a los artículos 110, 115 y 219 propuesto por la asambleísta Mae Montaño. Los resultados. Presente resultados. 19 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos, 82 abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto de resolución presentado por la asambleísta Mae Montaño. Siguiente punto, secretario. Gracias. 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 Gracias.